Siete, siete minutos de la mañana avanzamos con más información aquí en Marandúa Noticias y recordándoles nuestro tema del día, hoy hablando de lo que genera temor por propósito de todo lo que está pasando en nuestro país. Hablemos también de otras noticias que se generan acá en el departamento del Guaviare después de que el pasado viernes la directora de fiscalías en el Guaviare, Isabel Cristina León pues entregará un balance muy completo de lo que ha sido el actuar de este ente investigador en el departamento en varios delitos. Hablo de delitos sexuales, hablo de los homicidios que se han venido registrando en los últimos meses, también hablo de los delitos ambientales ese trabajo que vienen haciendo de investigación en el tema de este delito tan importante que amenaza nuestros bosques y de otros delitos que se vienen combatiendo aquí en el departamento del Guaviare. Arley, usted estuvo muy pendiente de lo que dijo la directora de fiscalías. ¿Qué nos dijo en materia de ese seguimiento que se viene haciendo justamente a los homicidios que están presentándose en el departamento? Sí, exactamente. Estuvimos allí asistiendo a esta rueda de prensa que dio ella pues para dar un informe, un informe sobre estos primeros cuatro meses de este primer semestre de 2022 donde pues como usted lo manifiesta fueron sobre esos temas a los que se refirió la fiscal. Señaló sobre los homicidios que se han registrado en los últimos meses, lo cual pues la fiscal Isabel Cristina Henao dijo lo siguiente. Para el señor fiscal general de la Nación es muy importante tener en cuenta la itinerancia como uno de sus principios adicionales. Por ello, la dirección seccional ha destacado un fiscal desde San José de Guaviare para conocer uno de los delitos priorizados que afecta a toda la población y es el relacionado con el homicidio. Frente a este caso es importante nosotros verificar cómo durante el año 2021 tuvimos cifras de ocho casos al 30 de abril, en tanto que durante el año 2022 llevamos 26 homicidios ocurridos dentro de la jurisdicción, teniendo en cuenta que nosotros desde la dirección seccional no solo cubrimos los municipios de Guaviare, es decir Miraflores, Calamar, El Retorno, sino que adicional a ello tenemos jurisdicción en el municipio de Puerto Concordia, que territorialmente sabemos que es del meta. ¿Qué es lo importante a resaltar? Con un fiscal, con todo el apoyo de policía judicial, en tanto el año inmediatamente anterior teníamos un esclarecimiento de 37,50, es decir el porcentaje de casos que hemos logrado tener una persona quien entregarle responsabilidad, hacerle un llamado para la formulación de imputación y solicitar una medida de internamiento si procede, por supuesto. En tanto, en el año presente, por más que hemos duplicado, casi triplicado las cifras, pasamos de 8 a 21 casos, llevamos un esclarecimiento del 33.33%. Esto nos significa alrededor de 7 casos ya resueltos con personas capturadas, privadas de la libertad, con unas medidas de aseguramiento impuestas por un señor juez de función de control de garantías. Muy bien, bueno, en otros, en otros apartes, ya sobre el caso de homicidios cometidos a un líder social de Puerto Concordia, pues señaló lo siguiente. Adicionalmente, contamos con situaciones a resaltar como la ocurrida en Puerto Concordia. Un fin de semana también, cuando escuchamos de un líder comunal de Puerto Concordia que hacía parte de dos asociaciones de medio ambiente y que se le causó la muerte. Estas dos personas fueron capturadas, fueron judicializadas, se hizo un trabajo interinstitucional con toda la agilidad y al apoyo desde Bogotá investigativamente para poder extraer la información de los celulares incautados y les fue imputado, por supuesto, el delito de homicidio, bajo circunstancias de agravación, el deporte de armas y a uno de ellos el de cohecho, porque ofreció 5 millones de pesos a uno de los policías con la finalidad de ser dejado en libertad. Muy bien, en el informe presentado por la fiscal Isabel Cristina León también hizo referencia al caso sucedido en la vereda Caracol sobre el homicidio registrado en ese lugar recientemente. Otro de los casos importantes en un tema de homicidio por la respuesta inmediata es un caso que sucedió en la vereda que conocemos de Caracoles, en donde en una acción de intolerancia una persona con una escopeta le causa la muerte a otra, pero además se empuña también un cuchillo y lo acaba de agredir. Esto conlleva a que se librara orden de captura, finalmente fuese judicializado este ciudadano y también impuesta una medida de internamiento preventivo. Bueno, muy bien, continuando con estos, con este informe, pues también hizo referencia sobre los, sobre los hurtos, sobre los hurtos que se vienen presentando aquí en el departamento del Guaviare. Esto, pues la fiscal Isabel Cristina, pues Senado, pues también fue muy empática en este tema. El otro delito que queremos presentarles es un delito del día a día que afecta toda la seguridad ciudadana en el territorio y en las calles y es el del hurto. Escuchamos constantemente la queja de los ciudadanos frente a un tema de hurtos y de inseguridad y en efecto tenemos un crecimiento de 49 casos que teníamos en el año 2021 a un acceso a 56 casos. Pero basta mirar las cifras. En tanto habíamos el año anterior con menos casos, un esclarecimiento o avance de 4.96, este año debemos decir felizmente que hemos casi cuatro veces subido el valor. Estamos en un 19.15%. Es decir, estamos resolviendo más casos a pesar de que tenemos más casos también que han ingresado. Estamos dando una mejor respuesta, señores, para toda la seguridad dentro de las calles y el territorio que es lo que se busca en los lineamientos del señor fiscal general de la Nación. Entre el informe que presentó la fiscal, pues también entregó resultados contundentes sobre la desarticulación de bandas delincuenciales, entre ellas hizo mención de la de la 40. Capturas adicional en un tema que también nos afecta, estupefacientes. Empezamos a trabajar entonces un caso que llamamos interiormente estructurado. Es decir, es un caso de un trabajo mucho más extenso en donde es necesario realizar una serie de actividades para demostrarle al señor juez que esa persona está junto con otros ciudadanos dedicado a la venta de estupefacientes. Y en este caso lo denominamos judicialmente los de la 40. Fueron capturadas 4 personas, 4 personas todas con medida de aseguramiento de internamiento en centro carcelario, pero adicional de imputarle el delito de tráfico, porte de estupefacientes o sustancias psicoactivas, nos dimos en la labor de imputar el delito de uso de menores. ¿Por qué? Porque para la entrega de estos estupefacientes se estaba haciendo estilo domicilio, la llamada, se contactaba a un o a una menor de edad y a ella o a él era la encargada o el encargado de hacer la entrega del estupefaciente. Estas personas están por estas cuatro personas, por estos dos delitos, entonces estamos trabajando también de manera estructural en dar respuesta frente a ese aspecto. También hizo referencia sobre los delitos sexuales que se han atendido durante este tiempo. Escuchemos. ¿Qué debemos igualmente mostrar en el departamento? Que tenemos otro delito priorizado que afecta a todos los temas relacionados con violencias basadas en género y es el delito de violencia sexual. En esto es importante dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía en dos sentidos. El primero, tenemos una disminución de casos. Como podemos evidenciar, pasamos de 37 casos durante el año 2021 al mismo periodo, señores, esto es muy importante, es el mismo periodo de medición a 25 casos que tenemos judicializados durante el 2022. Con otro punto adicional, que en tanto durante el año 2021 estábamos hablando de cifras de 24,32 de esclarecimiento o avance de esclarecimiento, en este año hemos casi duplicado el valor. Estamos hablando de un avance de desclarecimiento del 48%. De 25 casos, eso nos significa alrededor de 12 casos ya resueltos que tienen una solicitud, que han sido llamados unas personas agresores sexuales para el respectivo proceso y judicialización y por supuesto continuar avante con la misma. En este punto también presentó pues un balance sobre las capturas a responsables de delitos de abuso sexual que se han adelantado. También vale la pena resaltar las capturas de la semana anterior. Durante la semana anterior se llevaron a cabo cinco en total capturas, no solo en San José. Tenemos un caso allí de Calamar por delitos que afectan la integridad, formación de las personas en violencia sexual y en este caso niños y niñas que oscilaban entre los 5 y los 13 años. En casos desde el 2019 hasta el 2022. Estas cinco personas fueron afectadas con medidas de internamiento, dentro de ellos hay familiares, hay docentes, hay vecinos. Entonces es una situación y una respuesta que creemos es el resultado de que estos delitos estén disminuyendo. Dentro de estos delitos vale resaltar el caso de Calamar, un caso en donde era un señor que se hacía pasar o alias el brujo se conoció como brujo, pues esa fue la razón por la que llegó a la familia y finalmente accede carnalmente a la hija de la persona que le pretendía que fuera accedida por parte de su propio progenitor amenazando con un arma de fuego. Esa es la razón por la cual le fueron imputados tanto el delito sexual como el relacionado con el porte de armas de fuego. Adicional a ello contamos con el Calamar también, un docente que había sido contratado para un tema de danzas, estaba enseñando a los niños, aprovechó una situación de llevarla a la casa, la invita después de una de las jornadas propias de la actividad educativa en lo que hay en el proceso y allí se comete el delito en contra de esta menor de edad. La violencia intrafamiliar, pues es otro de los delitos que se mencionó en este informe presentado por la fiscal, escuchemos. Pero hay otro delito que también conocemos a nivel país que tiene unas cifras altas y es el de violencia intrafamiliar. La violencia que también afecta a mujeres, que también afecta a niños, niñas y adolescentes con una protección reforzada. ¿Qué tenemos en cifras? Para el año 2021, los mismos 55 casos que a la fecha hemos recibido, nuevos 55 casos. Con un punto favorable para la dirección y los avances de todo el trabajo del equipo que hay de fiscales en toda la seccional. Y es que en tanto teníamos un esclarecimiento del 12.96%, pasamos ahora a un esclarecimiento del 64%. Estamos hablando de un 5 veces más de esclarecimiento a lo que teníamos el año anterior. Es decir, que estamos cumpliendo con ese compromiso hacia las víctimas, hacia los usuarios, hacia la ciudadanía de esclarecer los hechos de hoy en un tiempo más real, dando por supuesto cumplimiento a esas directrices impartidas desde el nivel central. Bueno, esto son apartes de la información que presentó la fiscal, la directora de fiscalía aquí en el departamento del gobierno, la doctora Isabel Cristina León, en rueda de prensa entregada a los medios de comunicación el pasado viernes.